La bebé me va a ir a pagar y ahora tanto lo pido de mi familia Yo no quería una vida normal, no me gustaba los corajos de oficina En mi río no tiene que ser de guía, no es el dinero, no es el dinero Y con la tarde de relación, ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación, será la música y el chico En mi río no tiene que ser de guía, no es el dinero, no es el dinero En mi río no tiene que ser de guía, no es el dinero Yo no quería una vida normal, no es el dinero En mi río no tiene que ser de guía, no es el dinero Yo no quería una vida normal, no es el dinero En mi río no tiene que ser de guía, no es el dinero, no es el dinero En mi río no tiene que ser de guía, no es el dinero, no es el dinero, no es el dinero En mi río no tiene que ser de guía, no es el dinero, no es el dinero Y con la tarde de relación, ya sé que quiero en esta vida En mi río no tiene que ser de guía, no es el dinero En mi río no tiene que ser de guía, no es el dinero ¡Suscríbete al canal!